Yo soy un poeta, yo toco la guitarra, una vez le hice una carrusa... ¡Silencio! Tú eres un comunista en un puente o capitalista. Dígame quién trabaja con los chilenos. ¡Dígame! Le daremos una última oportunidad. Yo no sé de nada lo que hablan. Ya veremos. Tú no nos da otra alternativa. ¡Que venga de Comodoro! ¡No! 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 ¡No se lo vengas! ¡Tire a ver eso de eso! ¿Cómo sabes a ese tipo? Él está casado con mi hermana. ¡Ah! 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 ¡Ah!